Alves ha ganado una batalla, pero yo quiero ponerle el siguiente vídeo porque nos dicen los compañeros de La Razón directamente que Dani Alves ha sufrido un duro revés de la juez también, sobre todo por la actitud que ha sido clave para mantenerlo en prisión. Vamos a escucharlo y quiero que me lo comente. La jueza que investiga al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutón de Barcelona ha denegado su segunda petición de salir de prisión provisional donde ingresó el 20 de enero. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado que la magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha rechazado la petición de la defensa de Alves para dejarlo en libertad provisional hasta el juicio. La jueza ya había descartado una petición igual del jugador y la audiencia de Barcelona avaló su decisión, pero Alves volvió a pedirlo tras una segunda declaración ante la jueza que hizo de forma voluntaria. Permítame, don Jorge, que voy a dar la palabra al señor Vera, que quiere hacer un último comentario, que se tiene que marchar y estamos con usted. ¿Qué piensa usted de esto? No, no, yo estoy, de este tema yo se lo dejo a don Jorge porque me parece que, en fin, es más propio de una persona que tiene mucha información y que es un experto en el ámbito jurídico. De la anterior, a mí me parece que es fundamental que todas las personas tengan derecho a la defensa. Y además, yo siempre sobre ese asunto quiero decir una cosa, me parece que es excesivo el hecho del señor Alves, aunque sea culpable, que seguramente lo será, lo ha dicho don Jorge, pero me parece excesivo que siga en prisión. Es decir, hay garantías en este momento para que alguien, de quien se quiere garantizar que efectivamente no escape del país, se puede garantizar que no salga sin ningún problema con los medios electrónicos que tenemos en este momento. Y no tiene ningún sentido que lleve tanto tiempo en la prisión el señor Alves. Pues señor Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo, le veremos la próxima semana. Tenga buen fin de semana. Señor Vázquez, ¿qué opina usted? Bueno, pues ciertamente era lo esperado. Se trata de un auto lacónico, pero total y absolutamente demoledor. Yo diría que es prácticamente un anticipo de la sentencia. Como decimos los juristas, tengo que decir que ciertamente el auto soporta prisión, soporta condena, pero ciertamente hay aspectos muy cuestionables, al menos desde mi humilde opinión. Empiezo por los indicios. La juez minusvalora, desprecia, rechaza de plano la pericial de parte que incorpora la defensa respecto al contenido de las imágenes previas a la entrada al aseo. Dice la juez que son hechos distintos a lo que ocurre en el baño y no los tiene en absoluto en cuenta, a pesar de que serían interesantes para analizar la persistencia en la incriminación, que junto con la ausencia de incriminación subjetiva y la verosimilitud, según el Supremo, son los requisitos que se exigen para enervar el principio de presunción de inocencia frente a la declaración de la víctima. Pues bien, el auto reconoce que esas imágenes efectivamente son normales. Hay gente bailando, clima de cordialidad, lejos de ese clima de terror, dominación que al parecer contaba la víctima en su declaración, pero a pesar de ello no da ningún interés, ninguna importancia a esas contradicciones que habrían y que podían poner en duda esa incriminación persistente. En cambio, sí que le interesa lo que ocurre después del baño cuando habla de la frialdad entre las partes. En definitiva, a la juez en este auto parece que le interesa lo que ocurrió en el baño y lo que ocurrió después, pero no lo que ocurrió antes. Es cierto que luego vuelve a penalizar, aquí si estoy de acuerdo con el auto, el tema de las distintas versiones de Alves. Francamente, lo hemos dicho aquí muchas veces, Jesús, ha tenido declaraciones demasiado contradictorias y está pagando muy caro por ello. Incluso se llega a cebar con él, entre comillas, manifestando que solamente cuando vio evidencias físicas en el cuerpo de la mujer es cuando ya ha reconocido que hubo, de alguna manera, esa penetración, cuando no le quedaba más remedio y, por tanto, lo mantiene en prisión. Respecto al riesgo de fuga, hay otra cosa para mí muy, muy, muy importante que introduce el auto y es para descartar ese arraigo personal, nos cuenta que está inminente el divorcio de Joana, su mujer de nacionalidad española. Claro, el inminente divorcio de su mujer es algo que, como decimos los juristas, lo que no está en autos no está en el mundo, no está en las actuaciones. Por tanto, ¿en qué se basa la juez? En informaciones que tiene personales, en lo que sale en prensa, debería tener un contenido probatorio. En las actuaciones, porque estamos hablando de un dato, un hecho, en lo que se basa para denegar la libertad de una persona. Por tanto, para mí es un tema muy delicado el que mencione este inminente divorcio, que, por cierto, recientemente ha salido en prensa que no está presentado ese divorcio y, además, parece que ha habido un acercamiento entre esta persona y Alves. Para terminar, en este auto nos habla de la inexistencia de convenio de extradición o que no hay extradición internacionales. Esto hay que matizarlo, ya lo matizamos hace un par de meses en tu programa con el convenio de extradición, que sí que existe un convenio de extradición, concretamente firmado en Brasilia el 2 de febrero de 88, si no me equivoco, en el cual es cierto que no se prevé la extradición de nacionales, pero sí se prevé que puedan ser juzgados por hechos cometidos en el país de origen, es decir, España, y prevé expresamente que se le envíen las pruebas para enjuiciarlo en Brasil. ¿Qué significa eso? Pues que si Alves se fugase a Brasil, las autoridades deberían perseguirlo, detenerlo, encarcelarlo y juzgarlo. Y las penas en Brasil, hablamos de 10 años de prisión. Y, por último, decir que en Brasil las cárceles, no son como en España, una cárcel en España, según la gente que lo ha vivido y que lo cuenta, es como un juego de niños. Es un hotel en comparación con una cárcel brasileña.